¿Escuchas, hola? ¿Esto qué te digo? ¡Cabullón! Eres una lapa Eres una lapa Eres una lapa ¡Cardillo! Eres una lapa ¡Cabullón! Eres una lapa ¡Tocabén a portaveones! Eres una lapa ¡Cabullón! Eres una lapa Eres una lapa Eres una lapa Eres una lapa ¡Cardillo! ¿Ha visto algún marciano? ¡Antonio! ¡Cardillo! Tu cabeza en portaveones ¡Escuchas, hola! ¿Esto qué te digo? ¡Cabullón! Eres una lapa ¿Ha visto algún marciano? ¡Cabullón! ¡Cardillo! Tu cabeza en portave... ¡Cardillo! 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 ¡Cardillo!